Música Os voy a presentar a José, que es mi socio y mi compañero de fatigas y bueno, va a ser uno de los que va a estar ayudándome a grabar todo el entrenamiento y él empezó siendo alumno mío, pero vamos, ahora mismo él ya es un maestro ha sido campeón del mundo, ha salido también en portadas de revistas y él es el que se encarga ahora mismo de nuestra escuela de Kakuto Ubei y será uno de los que me corrija también y que me ayude a elegir los katas y todas esas cosas que lleve a competir y es el que me viene a buscar por las mañanas a las 7 de la mañana para salir a correr así que es una gran parte de mi motivación Bueno chicos, yo soy José Marín, he estudiado con Nacho por lo menos 15 años y él es mi maestro y un gran amigo, un gran hermano y bueno, todas las mañanas me levanto para ir a correr con él y voy a su casa a buscarle, le levanto, venga Nacho vámonos y hay que ponerle forma, ha tenido una serie de movidas, ahora quiere ponerse en forma otra vez y aquí estoy para ayudarle a lo que haga falta porque me ha ayudado tanto en el entrenamiento como en un montón de cosas en la vida y aquí estoy otra vez, para lo que haga falta Muchas gracias José, me voy a poner a llorar, Nacho y hoy va a ponerse